Música Vamos a empezar lavando muy bien nuestra botella de vidrio que no quede ningún rastro ni de polvo ni de grasa esto es para que luego no nos arruine la pintura luego de esto vamos a lijar, es una lija fina esto es para ser mordiente les comento amigos que la lista completa de los materiales que vamos a ocupar se las dejo en la caja de información que está aquí abajo de este video ahí también van a encontrar enlaces a mis grupos y mi página de Facebook donde los invito a que se unan, ahí pueden compartir sus trabajos pintamos, lo vamos a hacer con pintura acrílica aquí en México este tono de verde le llamamos verde bandera como quiero un verde un tanto más oscuro le voy a agregar un poquito de pintura acrílica en color negro mezclamos ahora vamos a aplicar la pintura empezando desde la parte superior desde el cuello de la botella hacia abajo en esta parte superior vamos a pintar procurando que el color quede bien sólido si es necesario damos unas dos capitas pero de igual manera conforme vamos bajando con la pintura vamos a ir degradando el color hasta llegar acá en la parte más baja al color más claro enseguida les muestro cómo hacerlo por lo pronto vamos a utilizar una esponjita vamos aplicando dando pequeños toques golpecitos el color intenso lo he aplicado hasta esta parte ahora con lo que nos queda en la esponja de la pintura vamos a pintar otro tramito este va a quedar más leve aquí vamos a dar solamente una sola pasada ahora para el color en la parte de abajo sea más tenue vamos a agregarle agua a nuestra pintura que quede un tanto aguada con la misma esponja impregnamos en esta parte donde diluimos con agua la pintura vamos a retirar el exceso pintamos y este es el efecto que deseamos lo más intenso en la parte superior y luego vamos degradando el color hasta llegar a la parte de abajo mientras seca la pintura en la botella continuamos con el siguiente paso que es hacer pequeños pétalos para flores estos pétalos los vamos a hacer sobre alguna superficie antiadherente puede ser papel puede ser también algún vidrio resistente en este caso estoy utilizando el platón de vidrio del microondas estos pétalos pequeñitos no se preocupen si no salen todos uniformes podemos hacer algunos en forma de triángulo podemos hacer algunos alargados en forma de gota más redondeados, en fin vamos a trabajar con la pistola de silicón lo más caliente posible en un momento les muestro les doy un acercamiento para que vean estos pequeños pétalos de igual manera vamos a hacer el centro de las flores esto es dejando caer pequeñas gotas de silicón pues digamos no empezamos a pegarles pétalos sobre la botella formando florecitas de cinco pétalos con su centro amarillo vamos a empezar a pegar por la parte superior vamos a ir llevando como si fuese un ramillete que cae hacia el otro lado de la botella aquí solamente podemos poner una gotita de silicón caliente con eso basta y quedan bien bien adheridas y esta es la distribución que yo le he dado a estas florecitas pero de igual manera amigos ustedes pueden hacerla acomodarlas a su gusto ahora vamos a complementar la decoración vamos a buscar entre nuestras cosas algo que ya no utilicemos yo he sacado por ejemplo esta joyería que ya es vieja pasada de moda entonces muchas de estas cosas nos pueden servir para hacer algo como este proyecto tan bonito aquí por ejemplo esta tapita del envase de perfume me va a servir perfecto para rematar mi botella vean qué hermosa luce ya le da una vista diferente por ejemplo este viejo collar que se rompió de igual manera nos puede servir para decorar la parte superior ahora alrededor de las florecitas vamos a pegar algunas cuentitas o avalorios falsas perlas yo tenía algunos tramitos de estas falsas perlas de un collar de carnaval los he cortado les he quemado la puntita lo que queda del de la telita que los une del cordón citó para que no se vean entonces todo con todo esto vamos a terminar la decoración vamos a pegar estas perlitas alrededor la tapita encima y el collar en esta parte superior para esto vamos a utilizar ahora ya no vamos a usar el silicón sino algún pegamento de alta adhesión como el de la gotita esto es porque regularmente el silicón deja un rastro muy sucio y pues no queremos que se vea desprolijo basta una pequeña pequeña gotita estas que son mucho más pequeñitas igual manera nos va a llevar muy poca cantidad de este tipo de pegamento por último amigos con una brocha de cerdas suaves vamos a aplicar una capa de barniz transparente a todo nuestro trabajo con esto terminamos este bonito proyecto que a mí me ha encantado pero me gustaría saber qué les ha parecido a ustedes me dejan su comentario por favor que es importante para mí si les gustó su like y si pueden compartan mi trabajo en sus redes sociales muchas gracias hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.